Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te enseñaremos cómo puedes acceder al contenido de Crackle. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en Comteco Play. Ingresamos a la dirección play.comteco.com.bo. En esta página realizaremos el registro ingresando el correo electrónico. Hacemos clic en validar y nos llegará un mail para que activemos nuestra cuenta. Descárgate la app de Comteco Play desde tu tienda e ingresa. Crackle te permite acceder a series originales y exclusivas. La aplicación está disponible para las plataformas de iOS y Android. Para registrarnos seleccionamos nuestro país y como proveedor Comteco. A continuación ingresamos en el registro de usuario Comteco y nuestro correo electrónico. Seguidamente ingresamos nuestra contraseña y una vez iniciada la sesión ya tendremos acceso a contenido exclusivo en Full HD y sin cortes comerciales. Del cual puedes disfrutar el momento que quieras. Descárgala a través de tu tienda favorita. Comteco. Conectado siempre.